Al cierre de la información del día de ayer se notifican tres casos positivos, de los cuales dos pertenecen a Cienfuegos y uno a Rodas. En cuanto a los egresos, se reportan seis. Se acumulan ya en la provincia 799 casos, de ellos 137 corresponden a casos con fuente de infección en el extranjero y 662 autóctonos. La tasa de incidencia acumulada desde el inicio de la pandemia de 196,2 y en los últimos 15 días, 36,8 por 100.000 habitantes. La vigilancia continúa en cada consejo popular y municipio para evitar la propagación de la enfermedad. En los 19 centros de aislamiento que tenemos para los casos, se encuentran ocupados el 64,2% de las camas con 680 casos aislados. Trabajamos 67 controles de foco de casos confirmados, de los cuales el mayor número corresponde con el municipio de Cienfuegos, que son 48, un control de foco en Aguada, 4 en Abreu, 6 en Palmira, 1 en Comanayagua, 3 cruces y las aguas con 2 cada uno. A 348 días de la batalla contra la pandemia, la premisa es extremar las medidas de seguridad. Alí en Armas Enríquez, Notisur.